Hola chicos, ¿cómo están? Soy nuevamente Johans Adrián Peláez. Bienvenidos a este canal Networking Café, un espacio donde conectamos con las ideas, las personas y las oportunidades. Hace unos cuantos años, no más de cuatro años, cuando comencé con este canal de YouTube en específico, tengo algunos canales privados un poco más viejos, más familiares, más abandonados. Comencé con la temática de rompiendo fronteras. Uno de los videos más vistos en mi canal, mi modesto canal, es lo que cuesta vivir en Miami. Algo la aclaratoria, y los que ya lo han visto saben, se trata de todas las disyuntivas, los aprietos, la situación difícil, la moral que hay que tener para emigrar y para sortear todas las vicisitudes que se te presentan en una nueva ciudad y en un nuevo país. Al final, lo complejo que es adaptarse a los cambios cuando vienes con otra cultura. Pero en todo caso, pues, hay una cantidad de YouTubers haciendo un muy buen trabajo, poniendo video tras video, todo lo que se necesita saber, para saber en cuanto términos de costo. Pero lo que muy pocos dicen es cómo funciona esta sociedad americana en general, y dependiendo de dónde te ubiques, porque puedes decir que vives en Miami, pero al final puedes estar viviendo en una ciudad más pequeña que comúnmente, y desde lejos se vea visto como el sur de la Florida o como Miami, pero que tiene las complejidades y las diferencias entre una ciudad pequeña a una ciudad muy grande como lo que es Downtown Miami, Brickle, South Beach, Miami Beach, en general. Por lo general, los nuevos migrantes están llegando a ciudades más pequeñas, más hacia el norte, y estamos hablando simplemente del norte, del sur de la Florida, al norte de Miami. Obviamente habrán estos inmigrantes o migrantes que están tomando la decisión y pensando y buscando y viendo este video en cómo es el tema de vivir en Estados Unidos, de emigrar o de invertir o de comprar una propiedad en Estados Unidos en general. Puede ser en Florida, en Texas, en California, en New York, en Washington, en Seattle, en donde sea. Al fin y al cabo, y lo que muy poca gente dice es la diversidad, la compleja diferenciación cultural que existe entre, como vemos nosotros, las ciudades y los países y los países y la forma de hacer las cosas a como son en realidad acá. Siempre aconsejo que hay que evitar los intermediarios incómodos, esos que están entre la alcabala de inmigración y la realidad acá, a usar intermediarios confiables, lógicos, que aquí funcionan muy bien y son parte del sistema. Como por ejemplo, un buen abogado de inmigración es una de las primeras consultas que tienes que hacer inclusive antes de comprar un boleto de avión, inclusive antes de tomar decisiones trascendentales. Como inclusive hay gente que comenzaba a vender casa, propiedades, negocios, sin haber primero trazado una ruta y asesorándose e informándose de la manera más adecuada para lograrla. Ahora, un abogado de inmigración es imprescindible en Estados Unidos porque es el paso número uno, número o letra A, que quiere decir esto, que debes entender cómo vas a emigrar. Dependiendo de eso es que vas a tener una serie de ventajas y alternativas a seguir. Si vas a emigrar como inversionista, si vas a emigrar como están haciendo muchos, como asilo político, ya que esto está siendo muy complejo y cada vez más se está cerrando más la puerta en ese sentido. Y es la que menos recomiendo, aunque sea el camino más expedito y más fácil para algunos. No lo critico, vayan adelante. Pero existen otros como la certificación laboral, que inclusive es un camino más directo a la residencia permanente, la green card, está la visa de talento, si quieres estar yendo y viniendo, si tienes un negocio, una propiedad exitosa, relaciones fuertes con tu país de origen o con la región en Latinoamérica o en Europa o en cualquier otro lado en que estés, la visa de talento o de habilidades extraordinarias, que también se le llama la visa de los artistas, de los músicos, de los actores, pero también sobre todo aquellos que sobresalen más allá del promedio en su industria. Puede ser un empresario exitoso, un desarrollador de software, puede ser un influencer. Yo recomiendo que sigan un canal que se llama Beltrán Brito Casamayor LLDP. Son las firmas de abogados con las que he llevado mis casos y que siempre recomiendo a mis amigos para que se empapen de toda esta información pertinente en cuanto al abogado. Otro asesor de relevancia en este país puede ser el Business Broker, la persona que te va a ayudar a escoger el negocio en el que quieres invertir, si quieres empezar con un pie derecho y si tienes el capital y la capacidad de lograrlo, porque se dice fácil, pero no es tan fácil. Otro tema interesante e importante que necesitan las personas acá es el agente de Real Estate o Broker, el agente de Bien Raíz o Finca Raíz, que es lo que comúnmente llamamos en Latinoamérica Inmobiliaria. Estas personas te van a ayudar con los papeleos, con el banco, con las solicitudes de crédito. Ellos todos, todos tienen acceso prácticamente a todas las propiedades. Entonces, no es que si te vas con uno, vas a perder chance de estar o buscar o encontrar otras oportunidades. Aquí está lo que llaman listados o listing de propiedades y todos en promedio pueden tener acceso a esto y ser los garantes y facilitadores. En la medida que sean personas con amplia reputación, con buenas recomendaciones, es lo ideal. Otro tema interesante es la famosa y entre comillas opinión de un amigo. Son válidas, son importantes, pero en temas de inmigración la opinión de un amigo debes ponerla en contrapeso con lo que dicen los medios sociales, el posicionamiento web. Cuando vayas a hacer una búsqueda, así te hayan recomendado abogado, así te hayan recomendado un broker o real estate, así te hayan recomendado un doctor, un pediatra, un odontólogo, lo que sea, lo importante es que hagas tu propio research, tu documentación en Google de quiénes son los profesionales en tu área, cerca de ti y evaluar las recomendaciones que deja la gente, los reviews. Eso aquí funciona y sirve, simplemente para que tengas un contrapeso y un balance. Quizá y es muy probable que los casos de éxitos entre tus amigos te sirvan para tomar estas decisiones. Lo otro también, pues, y si está en las posibilidades del emigrante o inmigrante, emigrante si estás saliendo de allá, inmigrante si estás llegando acá, es hacer viajes exploratorios. De todas maneras lo pongo fácil. Si tienes los medios económicos y la facilidad de viajar para ir entendiendo cómo funciona esto acá, si tienes capacidad de erradicarte o de estar unos días o unas semanas o unos meses, para entender las dinámicas del mercado, como hacer un buen estudio de mercado, de oportunidades y evaluar negocios, lo puedes hacer y lo deberías hacer, será lo más sano y recomendable, sobre todo si eres un padre de familia, sobre todo si tienes a cargo una empresa con empleados y no es algo que puedas poner a la lotería, decir, bueno, vendo todo, entrego todo, abandono todo, porque podría existir todos los escenarios y me voy a empezar una vida nueva. Se dan los casos, no soy quien para decirle, pero les puedo evitar ciertos errores garrafales en los que la gente se quiebra. Hay un dicho muy común que dice, si quieres venir a Estados Unidos y regresarte a tu país de origen con un millón de dólares, trae dos o tres o cuatro o cinco. Hay gente que, por no saber hacer las cosas, bien sea que emigres a Estados Unidos, bien sea que emigres a Colombia, Chile, Panamá, México, Argentina, España, Inglaterra, Europa en general, no importa para dónde vayas, lo importante es entender que hay que olfatear, procesar, masticar, entender las dinámicas del mercado. Pasa si te vas de una ciudad a otra en tu mismo país, no es fácil hacer una red de contactos, no es fácil entender cómo se mueven las cosas, no es fácil saber cómo es el mercado de las oportunidades según tu área de experticia de negocios o a nivel profesional. Entonces, eso te va a ayudar. Aplica también para los estudiantes. Los estudiantes necesitan saber dónde pueden estudiar, qué oportunidades tienen, si podrían contar con becas, cuál es su proceso legal, cómo sacan la visa de estudiante, si van a ser estudiantes porque se van con sus padres que van a tener a su vez una visa de inversionista. Todo esto al lado del business broker, o sea, la persona que te va a ayudar, la asesora que te va a ayudar a comprar una casa o comprar un negocio o estar en una franquicia o estar en una oportunidad de negocios en general, con un abogado de inmigración van a ser tus dos mejores amigos. Y por supuesto, las personas que como yo están acá para brindarte los consejos. ¿Qué hago yo? Porque es importante siempre aclararlo. Yo hago estrategias de marketing digital para profesionales, para negocios, para personas que quieran comenzar a entender cómo posicionarse en el mercado norteamericano por nicho, por localidad, por región. Entonces, hay trabajo de tú a tú con las necesidades claras, evidentes e inmediatas de las personas que quieren hacer negocios o venirse a Estados Unidos. Entonces, es un compendio de cosas donde se trabaja en mancomunidad con otros profesionales y sirve el tema de referirse. Importante, acá funciona muy bien el tema del networking, del relacionarse con profesionales de distintas áreas en las que no necesariamente se compiten entre sí, sino que se complementan y se colaboran para que haya un marco de referidos. Así como en los picapiedras, la sociedad, la logia de los búfalos mojados, bueno, aquí hay n cantidad de grupos de networking, de encuentros, donde la business card, la tarjeta de presentación es sumamente importante, donde debes entender que más allá del avance digital, más allá de que este es uno de los primeros países del mundo a nivel de materia de innovación tecnológica, sigue existiendo el papel. La gente diseña, imprime, distribuye material promocional de lo que es, ofrece, quiere informar, vender productos o servicios para que, pues, darse a conocer. Obviamente, están las redes sociales, extremadamente activas, sin dejar a un lado que el posicionamiento web en Google es fundamental. Y enmarco y cierro acá con el tema de que tu presencia como marca a nivel de tu negocio, el que tengas o quieras tener o vayas a tener, o por un lado, como profesional, para encontrar oportunidades de empleo, de contactos, donde ir, donde pedir ayuda, donde pedir consejos, donde comenzar a dar los primeros pasos, tiene que ver mucho con la internet en general y tu presencia en ella, y cómo lograr comunicarte de una manera adecuada. Bueno, nada, en la medida que ustedes me dejen sus comentarios, compartan, hagan preguntas, denle like, se suscriban al canal, le den a la campanita, para que cuando yo suba un video, me anime, pues, a estar subiendo estos videos de manera más cotidiana. Pueden seguirme como arroba networking.cafe en Instagram. Y, pues, nada, sean bienvenidos nuevamente al canal, al video, y que la pasen muy bien en su proceso de inmigración. Hasta luego.